Vuelvo a la tierra, muy lejana dos de ayer. Vuelvo a buscar, olvido a mi dolor. Vuelvo a la tierra, muy lejana dos de ayer. Vuelvo a la tierra, muy lejana dos de ayer. Vuelvo a la tierra, muy lejana dos de ayer. Vuelvo a la tierra, muy lejana dos de ayer. Vuelvo a la tierra, muy lejana dos de ayer. Vuelvo a la tierra, muy lejana dos de ayer. Vuelvo a la tierra, muy lejana dos de ayer. Vuelvo a la tierra, muy lejana dos de ayer. Más projector, muy lejana dos de ayer. Pienso que no me dejó el rey Más bendicable que un carácter Gracias